Atrás quedaron aquellos tiempos cuando graduarse de licenciado en las universidades nacionales otorgaba prestigio académico alrededor del mundo o se podía viajar por carretera al oriente del país con la familia entera metida en el carro Entonces, es ignorancia no conocer y decir cosas al voleo para tratar de confundir a la gente y de hecho les voy a decir algo pareciera que uno se persuade de la universidad porque hay unos estudiantes en huelga de hambre con pollo pedialite y churrasco, les voy a decir ¿De acuerdo? Y eso es lo que los hace persuadirse de la universidad Yo les voy a decir una cosa y es que saben dónde queda y es que saben, alguna vez han caminado dónde queda la universidad indígena que está construyendo el gobierno nacional en Amazonas Hoy en día las bibliotecas y salones de las universidades públicas están cayéndose a pedazos mientras la dictadura pone a sus rectores a dedo y mata de hambre a sus profesores con salarios que no superan los 10 dólares mensuales El colapso de una infraestructura que refleja el deterioro de las universidades públicas en Venezuela Un tramo de este techo de hormigón de un corredor de 300 metros sucumbió el miércoles sin dejar heridos en la Universidad Central de Venezuela El hecho ocurrió después de que autoridades universitarias denunciaran el año pasado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro solo había aprobado 9,8% del presupuesto solicitado para funcionar en medio de la grave crisis política y económica que vive el país Ni hablemos de viajar por carretera en el oriente del país donde las alcabalas militares tienen que detener a los vehículos que viajan solos por el peligro que representa meterse por esas tierras de nadie sin escoltar de soldados con fusil en mano Hoy las fuerzas militares se despliegan en los territorios orientales específicamente en los estados Anzuategui, Monagas, Delta, Macuro y justamente en el estado Sucre donde me encuentro ahora En esta ciudad del territorio sucrense tendrá lugar o estará establecido lo que es el puesto principal de comando Es importante destacar la presencia del comandante Expedientes del chavismo en pastillas de memoria presenta al chavista maldito responsable de la cagada desde la gobernación del estado Sucre y el ministerio de educación superior Luis Acuña, destructor de la educación Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami quien dimitió como ministro El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA la agencia antidrogas de los Estados Unidos durante un año así lo reveló por lo menos la fiscalía Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión de una cochinera donde habían nueve cochinos bien papeados María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro Ni seré jamás títeres, ni muñeco de nadie solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez fue nuestra venganza personal, todo lo que significa La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas Luis Augusto Acuña Cedeño nació por desgracia el 26 de mayo de 1946 en las inmediaciones del Palenque en el estado Sucre Este hombre más viejo que el querosén, que se murió y no vuelve hizo su carrera académica en las mismas universidades que medio siglo después destruiría en nombre y por orden del comunismo Un objetivo desde la ciudad de Cumaná específicamente desde las instalaciones de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre quien ha sido víctima nuevamente de robos a esta institución a pesar de que los organismos del estado se comprometieron hace breves días a resguardar las instalaciones de la universidad ¿Cuál fue el nuevo hecho que se registró la noche de este lunes? Buenos días, mi nombre es Pedro Carvajal Hoy nuevamente la universidad ha sido víctima de Lampa Hoy llegaron y terminaron de robar lo que corresponde al departamento de bioanálisis y el aula número 2 y hoy tuvimos aquí una protesta por los muchachos indignados ante la solicitud del general que hubo el día... jueves pasado donde acordaron que iban a poner un punto de vigilancia el punto de vigilancia nada más fue puesto en el turno diurno y en el nocturno los malandros hicieron de su agosto La Universidad de Oriente en Sucre fue su primera parada como coordinador de investigaciones y coordinador académico Pasó años entre ambos cargos hasta que las elecciones estudiantiles lo llevaron al decanato justo en los mismos años que el chavismo asesino llegaba con ayuda de Fidel Castro y Gustavo Cisneros al Palacio de Miraflores Mazcagua se lanzó como candidato a diputado por su estado apoyado por el régimen criminal Pese a obtener la victoria en tres periodos consecutivos nuestro viejo maldito tuvo que dejar el cargo por orden presidencial y ponerse a trabajar para el castrismo como ministro de educación en asuntos universitarios Demuestra en esta asamblea que las becas que da la UVB, que las becas que da la Universidad Rómulo Gallegos u otros son de mil bolívares en comparación con las becas que da otro yo lo reto, porque es un ridículo si lo dice porque eso es falso, falso de toda falsedad yo le quiero explicar una cosa en el año 2007 cuando hicimos la revisión de las becas que daban las universidades las universidades, encontramos que las becas eran de 6 mil bolívares de 15 mil bolívares, de 20 mil bolívares y el gobierno del presidente Hugo Chávez dijo, vamos a homologarlas a 200 bolívares y fue el gobierno del presidente Hugo Chávez el que puso las becas de las universidades en 200 bolívares y hizo el aporte para que esas becas fueran de ese monto y en su conversación del pasado hace cuatro días expresó que efectivamente deberíamos subir el monto de las becas y se sigue trabajando para subir el monto de las becas de las universidades con un aporte que haría el gobierno nacional extra a su presupuesto entonces, es ignorancia no conocer y decir cosas al voleo para tratar de confundir a la gente y de hecho, les voy a decir algo pareciera que uno se persuade de la universidad porque hay unos estudiantes en huelga de hambre con pollo, pedialite y churrasco les voy a decir ¿de acuerdo? El Ministerio de Educación Superior bajo el mando de Luis Augusto Acuña cerró inmediatamente el grifo sobre las universidades que en ese entonces se manifestaban contra el régimen o tenían centros de estudiantes alineados con la oposición la asignación de presupuesto se convirtió en coacción política para pagar autobuses que llevaran a los burros y repitientes de la Universidad Bolivariana o de la Universidad de las Fuerzas Armadas a las marchas gorgojeras se había real pero para las investigaciones del Instituto de Medicina Tropical de la UCB que prevenía epidemias no había ni un centavo A partir del lunes 10 de junio será efectivo el paro indefinido de profesoras en la Universidad Central de Venezuela vamos a establecer un contacto con Victoria Joseph para que nos amplíe esta información Buenas tardes Vicky Sí, así es gracias muy buenas tardes con 1.264 votos a favor los profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela decidieron paralizar las actividades académicas después de un referéndum consultivo realizado este jueves el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB Víctor Márquez explicó que esta medida obedece a 6 años de exigencias al gobierno nacional sin obtener ningún tipo de respuestas y 6 años sufriendo el deterioro del salario entonces cuando las personas nos preguntan pero bueno porque no buscan otras medidas distintas a la cese de actividades es como que pierden de vista que hemos mandado más de 200 comunicaciones no han sido contestadas ninguna de ellas es decir incumpliendo la ley de procedimientos administrativos pedimos derechos de palabra no nos otorgan los derechos de palabra las autoridades universitadas piden derechos de palabra para discutir el tema en el Consejo Nacional de Universidades los ministros todos se han negado a dar derechos de palabra y a discutir el tema incluyendo este la Universidad del Zulia fue la única que no se unió a esta paralización de actividades en total son 17 las que apoyan el paro de actividades académicas Víctor Márquez explicó que para la próxima semana está previsto una serie de actividades de calle entre ellas una marcha hacia la Asamblea Nacional el próximo marzo adicionalmente nuestro personaje creó una mafia burocrática dentro del ministerio universitario donde los trámites se pagaban sobran los cuentos de estudiantes que se tuvieron que bajar de la mula con billetes verdes en sobre cerrados para que sus títulos universitarios y notas certificadas fueran legalizadas con rapidez actualmente la mayoría de las universidades públicas se encuentran en cuatro bloques gracias a la nefasta gestión de este señor sumado a la caída de la infraestructura está la renuncia de los profesores por salarios de hambre que no superan los 10 dólares mensuales quienes protestan terminan presos no es posible que en un país la gente que se ha formado y que tiene curso de doctorado esté por debajo del salario de qué manera y que de qué protesta se han estado discutiendo en esta asamblea cuáles son los reclamos y de qué manera lo van a hacer para que ustedes reciban un salario como ustedes llaman digno bueno fíjate la lucha del profesor universitario es una lucha por la calidad de la academia por la calidad de la formación de los estudiantes y de la investigación y lo que está ocurriendo es que los pésimos salarios que estamos recibiendo están trayendo como resultado la fuga del recurso humano más de 700 profesores de la universidad central de Venezuela han renunciado a continuar la carrera académica más de 400 profesores lo han hecho de la universidad de Simón Bolívar lo cual les está generando un deterioro importante en la docencia y en la investigación lo que hemos exigido es respeto al texto constitucional porque el texto constitucional establece un salario digno y el problema es que el salario que nos están dando el máximo profesor que gana salario es el profesor titular de educación exclusiva y apenas está percibiendo dos salarios mínimos y dos salarios mínimos no alcanza para adquirir la canasta alimentaria exigimos respeto a la constitución y exigimos respeto al desarrollo profesional y de los personal y del personal docente que es el encargado de formar a los profesionales que el país necesita ojalá el viejo maldito hubiera sido así con los malandros sucrenses en su gestión como gobernador de ese mismo estado porque desde que llegó al poder la carretera de Wiria o las costas de Mochima son tierra de nadie donde malandros y piratas campan a sus anchas frente a guardias y policías tanta fue la cosa que el régimen maldito tuvo que desplegar una operación militar con tanques incluidos para eliminar las bandas que habían crecido en la región bajo el acuñismo sinvergüenza desde Carupano Estado Sucre les saludamos justamente en el inicio de la operación militar cacique Callaurima tal como lo ha instruido el jefe de estado venezolano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy las fuerzas militares se despliegan en los territorios orientales específicamente en los estados Anzuate Guimonagas Delta Macuro y justamente en el estado Sucre donde me encuentro ahora en esta ciudad del territorio sucrense tendrá lugar o estará establecido lo que es el puesto principal de comando es importante destacar la presencia del comandante estratégico operacional cárcel para los profesores que me exigen aumento de salario pero cariñito para los malandros malditos que me azotan el estado que gobierno tenemos más noticias presidente y es que este domingo se conoció justamente que Luis Acuña a los 77 años partió físicamente ex gobernador del estado Sucre también ex diplomático y ex ministro de educación superior se está realizando en la jornada de hoy una capilla ardiente en la sede de la cancillería si Luis Acuña falleció el día de ayer domingo gran amigo personal gran compañero gran amigo de Silvia mi esposa y mío nos conocimos en la asamblea nacional cuando yo era diputado Silvia era diputada también en el periodo 2000-2005 y allí fuimos conociendo un hombre un científico matemático un hombre de gran inteligencia luego fue ministro del comandante Hugo Chávez ministro de educación universitaria ciencia y tecnología gran ministro Luis Acuña pagó casi todos sus pecados en agosto de este mismo año y se fue horrorosamente tosiendo en la cama de una clínica mientras la morta de la galáctica le decía desde el infierno ven dormilón ven siéntate a mi lado siéntate a mi lado